Dices que soy tu gran amor Disparas mi corazón Siempre que te sorprendo mirándome No soy muñeca de piedra No soy de piedra que no Na na na, voy a ser tuya de veras Quiereme, quiereme por favor No soy muñeca de piedra Estoy hambrienta de amor Na na na, aunque me tiemblen las piernas Bésame, bésame por favor Es un placer fantástico Pasear bajo la luz de las estrellas Tan loco tú, tan ciega yo A dos mil vamos los dos Y todo es fiesta Cortas mi respiración Cada vez que me rozas la piel Na na na, estoy perdiendo el control No te pares y sigue besándome No soy muñeca de piedra No soy de piedra que no Na na na, voy a ser tuya de veras Quiereme, quiereme por favor No soy muñeca de piedra Estoy hambrienta de amor Na na na, aunque me tiemblen las piernas Bésame, bésame por favor No soy muñeca de piedra No soy de piedra que no Na na na, voy a ser tuya de veras Quiereme, quiereme por favor No soy muñeca de piedra Estoy hambrienta de amor Na na na, aunque me tiemblen las piernas Bésame, bésame por favor No soy muñeca de piedra